Atenti, abre sus puertas goleadores, 3.500 metros cuadrados de infraestructura deportiva a tu servicio, canchas cerradas de fútbol 5, fútbol 7 y básquetbol, goleadores, salón para eventos y fiestas, espectacular parrillero para compartir junto a tus amigos el tercer tiempo, amplios y cómodos vestuarios, estacionamiento propio, goleadores, 2482-2121, 093-999-027, Tomás Govenzoro, 29-15, atrás del frigorífico modelo. Guillermo Barila, tenemos el estudio, candidato a la presidencia del Club Atlético Peñarol por Generación 129, unido al sector también de peñarolense. Guillermo, gracias por estar. Bueno, vamos a charlar media hora a calzón quitado dentro de lo que se pueda esta realidad política de Peñarol. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, todo bien. Gracias, Pillo, por el espacio y por la hospitalidad de siempre. Bueno, hay algunas preguntas de los oyentes que yo fui adelantando, que en un ratito vamos a repasar para que vos puedas responder. Te pregunto algo que le pregunté ayer a Mario Colla, que estuvo también con nosotros en esta recta final de la campaña, las elecciones son el próximo sábado, en tres lugares distintos, en el Campeón del Siglo, en el Antel Arena y en el Palacio Contador Gastón Huelfi. Sí. De alguna forma se puede decir, entre comillas, que sos un outsider del fútbol porque no has participado en los consejos directivos. No te digo un outsider de Peñarol, pero sí del fútbol en cuanto al aspecto dirigencial. De lo que vos pensabas originariamente que podías llegar a ser, a lo que estás haciendo, que estás viviendo en esta campaña preelectoral. ¿Hay mucha distancia y mucha diferencia? No distancia y diferencia. Hay algunas sorpresas que yo me esperaba que una vez que estuviera atrás del mostrador iba a encontrar un discurso diferente. Yo suponía que algunas cosas que ocurrían eran para los medios, eran para la gente. Y sin embargo no, descubrí que en realidad los hechos son así, tal cual, y hay algunas sorpresas, ¿no? Yo siempre señalo en mis ámbitos entre amigos que lo que me ha sorprendido fuertemente es la ausencia autocrítica que hay en la dirigencia del fútbol. Hables con quien hables, la culpa siempre la tiene otro. Y no hay un análisis ni un diagnóstico de la situación que uno pueda medianamente estar de acuerdo. Esa ha sido una sorpresa porque yo imaginaba que con micrófonos apagados los dirigentes podrían llegar a ser más realistas en la lectura de las cosas que suceden. Eso ha sido particularmente tal vez la diferencia más grande. Y después también he descubierto una ausencia absoluta de planificación en las cosas que se hacen y en las cosas que se prometen. Bueno, parece ser todo un discurso y yo que venía con la inocencia de creer que el discurso era una parte de la programación, me descubrí que para muchos el discurso es todo y nada más. ¿Vos lo que hablás es de improvisación? Y sí, porque cuando vos no tenés este... A ver, capaz que estoy pensando como informático, ¿no? Los informáticos tenemos que bajar todo a un papel, planificarlo, poner objetivos, saber cómo voy a medirlo. Para mí esa es la forma de actuar. En cambio, en el fútbol parecería que la solución que tengo que tener es cuando se prende un micrófono y después si lo sostengo con los hechos, lo que dije, parece que importa poco. Y eso es producto de que los dirigentes no son penalizados en sus errores o en sus falsedades. Hay como una ausencia absoluta de costo y creo que, bueno, ese es otro factor que también me llamó la atención. ¿En qué tendrían que haber sido penalizados los dirigentes que actualmente están en el frente de Peñarol? Bueno, primero por la opinión de los hinchas de Peñarol y los socios. Es sorprendente de que todos los mismos dirigentes que actualmente dirigen el club se presenten nuevamente a una elección y sean candidatos fuertes. Eso para mí es una sorpresa. Eso te demuestra... ¿Pero debieran ser, Guillermo, todos candidatos nuevos? No, no, no. Pero vos, como en cualquier equipo o en cualquier organización, tenés puestos, tenés lugares. Hay consejeros del club que tienen un activo enorme de información, de trabajo por Peñarol, de amor, pero no pueden presidir el club. Y hay expresidentes que ya tienen 15 años de gestión, que se puede medir, y ya sabemos que no pueden presidir el club. Entonces, cuando te encontrarás con esa realidad, decís... Ahí es cuando también aprendí que el voto es totalmente irracional. ¿No hay mucho de corazón en el voto y un poco de raciocinio? Mucho, no. Creo que el gran porcentaje de los hinchas de Peñarol votan o con preconceptos o con prejuicios, o desde el corazón, desde la pasión. No importa lo que yo diga en estos micrófonos. Puedo revelar la verdad del universo que me fue ahora transmitida, que no me van a votar, porque van a votar a fulano que es su lista y es el candidato de siempre. Entonces, cuando... ¿No será por la característica que tienen los uruguayos en línea general y el fútbol no es la excepción, y la política del fútbol tampoco, de que somos tradicionalistas? Sí, muy probablemente. Pero el tema es que vos podés ser tradicionalista, pero si te están sangrando los ojos y estás llorando todo el tiempo, me parece que eso debería ser suficiente como para plantearte, che, sigo de vuelta por el mismo lugar y con los mismos... ¿Estás sangrando y Peñarol? Sí, sí, Peñarol está herido, notoriamente herido, notoriamente herido. Y, a ver, hay una cantidad de opiniones que yo me animo a dar así tajantemente porque no son lecturas subjetivas de Varela. Las cosas se miden. Peñarol está mal deportivamente, económicamente. Ha corrompido su nombre y su potencial futbolístico en los últimos años. Hemos disminuido la grandeza del club. Internacionalmente somos poco menos que el equipo con el cual todos quieren jugar. Y después, a nivel de una cantidad de procesos, Peñarol sí está herido. Es notorio que está herido. Los hinchas estábamos heridos. La irrupción nuestra y de gente nueva en estas elecciones era porque ha sido insoportable. Desde la pérdida del tricampeonato hasta ahora es una sumatoria de errores groseros. Y yo, como hincha normal, yo esperaba que el socio, de alguna forma, le hiciera saber a los dirigentes actuales de que no está conforme con el club. Eso no estaba ocurriendo. Eso no estaba ocurriendo en los términos que yo supuse que podía llegar a ocurrir. Vos decís que, a ver, esa especie de voto-castigo que en función de lo que estás explicando desde tu concepción debiera pasar, por lo menos hasta el momento no notas que esté pasando. Ni siquiera es voto-castigo. Yo creo que es... ¿Qué analizás de Peñarol? Sus resultados. ¿Qué analizás? Su actualidad. Su salud actual. Midas como midas a Peñarol hoy está mal. No hay ningún parámetro que me digas, en esto somos líderes en Uruguay. Hay muchos dirigentes decir que a Peñarol tiene hoy en su caja 11 millones de dólares. Sí, pero es de 50. Tiene una idea muy particular de la economía, mis compañeros. La verdad, no sé qué preferís vos. No deberle nada a nadie y no tener un mango, o tener 11 pesos y deber 50 pesos. Vos sabés que es todo un tema ese, ¿no? Porque yo incluso he hablado de esto desde el punto de vista de electricidad. He hablado con dirigentes que me han llegado a decir cuando yo les decía, pero muchachos, en línea general les hablo, no hablo de Peñarol. Hay que bajar el presupuesto. Me decían, no necesariamente, Peñarol. Yo lo que tengo en general es mucho más ingresos de lo que tengo. Sí, pero no hacen ni una cosa ni la otra. Entonces, primero, si los actuales dirigentes están conformes con el presupuesto, estamos en la vereda de enfrente. 17 millones de dólares por año para un plantel totalmente desbalanceado con 46 contratos que no logra ser competitivo, ni en el torneo intermedio opinamos muy diferentes. Y después, no podés tener esta desidia del trato del dinero. En Peñarol parece que la plata cayera y todo el mundo firma cheques, salarios y obligaciones totales, plata de otro, porque no importa. Igual, sí, va a haber 11 millones que nos permiten llegar a julio o agosto, ¿sí? Pero mirá que hay que mirar a la cara a una cantidad de gente a la cual le debes mucho más que 11 millones de dólares. Entonces, tu credibilidad también está en tela de juicio. Me parece que esa ecuación de decir que Peñarol está bien es un error. Guillermo, ¿por qué el 5 de diciembre hay que votarte a vos y a tu equipo? Aunque Paracoya, que te dio para adelante, creo que escuchaste la nota, dijo lo que pasa que a Guillermo lo que le falta es equipo. Bueno, nosotros, tengo entendido que somos los únicos que hemos hecho hasta capacitaciones para dirigentes y prensa de nuestro equipo, de todos los procesos que vamos a hacer. A veces algunos compañeros de Peñarol confunden poner empresarios famosos en una lista a tener equipo. Es un camino fácil electoralmente. También me podría haber rodeado de notables para pedirles que aparezcan en la lista y después no van a pisar el Palacio de Peñarol. Preferimos tener equipo de gente que va a trabajar desde el día 1. Han sido presentados. En nuestro programa está bien claro no lo que queremos hacer solamente, sino cómo lo vamos a hacer. ¿Por qué el socio debería inclinarse con una opción de generación? Porque el club necesita un cambio. Y la gravedad, salvo que el socio que me está escuchando ahora me diga no, Varela, no estamos mal. No estamos mal. Ahora, si el socio tiene esta lectura de que estamos mal y que no hay ningún indicio de que vayamos a mejorar haciendo de vuelta lo mismo, debería votarnos por un cambio disruptivo que estamos argumentando, que vamos a hacer a través de profesionalizar el club. ¿Están claros qué procesos queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Están claros qué transparencia vamos a tener al socio? ¿Qué reportes le vamos a dar? ¿Qué auditoría nos pueden hacer? ¿Está claro qué cosas no permitimos más? Ni los préstamos personales, ni el manejo financiero bastante gris que hemos tenido últimamente. ¿Está claro que queremos profesionalizar la contratación de jugadores y acabar con los paquetes? Y estamos explicando cómo, a diferencia del resto de nuestros colegas, queremos usar mucha tecnología y todos los procesos que se utilizan en el primer mundo y en los equipos de primer nivel. Si nos visitan en las redes sociales y bajan nuestro programa, podrán entender por qué somos una opción válida para dirigir Peñarol. Bien, te voy a leer un mensaje del 152, dice Buenos días muchachos, soy socio casi vitalicio, me tiene muy triste todo el entorno que se genera alrededor de estas elecciones, estamos lejos de la unidad y por lo tanto lejos del orden político, así va a ser muy difícil el cambio necesario y seguiremos tres años más con peleas internas y posiciones divididas. ¿Qué difícil se me hace elegir un candidato? 100% de acuerdo. Ahora, como era 150... 150, yo determina su celular, Daniel lo escribe. Daniel, si nos ha seguido a nosotros, habrás visto que no hubo nunca ni un juicio ni un agravio a los que el 6 de diciembre tenemos que sacarnos la escarapela de la 129, de la 1891, de la 10 y ponernos el escudo de Peñarol. Hay que entender que los actuales dirigentes vienen de muchos años de fricción, de enfrentamientos y las heridas entre ellos son notorias, son muy notorias. Necesitamos también gente nueva para que venga a surcir esos acuerdos que hace rato no están en Peñarol, a poner paños fríos en unas relaciones que todo el mundo fogonea para un provecho personal o político y a priorizar Peñarol antes que nada. Por eso también es necesario que venga sangre nueva, gente que por ahora no somos odiados por nadie y que tampoco tenemos ningún reparo con ninguno de los peñarolenses. Lo que sí queremos es ordenar un poco la casa, tener algún criterio profesional para dirigir el club y gestionarlo y salir de estas peleas de adolescentes y de una inmadurez emocional muy grande que ha gobernado Peñarol últimamente. Bien, ¿te llamaron la atención las declaraciones ayer de Coya? ¿De Mario Coya, el que es candidato a la lista 55? ¿Las declaraciones de toda la entrevista que hicimos acá en la mañana? Bueno, a ver, yo creo que cada uno de los candidatos se están eligiendo en la recta final sobre qué ideas batallar y cuál es su perfil y su lugar en el mundo electoral. Creo que Mario entiende que tiene una cruzada muy grande contra algunos de los candidatos actuales. argumenta por qué, lo hace por ahí con una intensidad bastante particular. Hay que recordar que, yo insisto con este discurso, ¿no? El 6 de diciembre la escarapela... A ver, esto es algo que generalmente no se dice en Peñarol. Lo que tenemos que entender los dirigentes es que nuestras líneas políticas, nuestro partido político, entre comillas, es un medio solamente para presentarle al socio para trabajar por Peñarol y para Peñarol. ¿Qué es lo importante ahí? ¿Peñarol o la 129? Peñarol, la 129 es un vehículo que me permite a mí llegar a gestionar el club. Está bien, Guillermo, eso es en teoría. Está claro, vos venís de afuera del fútbol y está bien, no lo puedo entender. La realidad marca hoy de Peñarol, que creo que vos mismo la marcas, es que, porque además la característica de los uruguayos es la diferencia que tenemos a nivel, en este caso político-deportivo, por llamarlo de alguna manera, la llamamos inmediatamente al terreno personal. Claro. Y Peñarol termina siendo, no de ahora, no exactamente ahora, hace un buen tiempo, hasta aparte, una división y una grieta enorme interna al punto de vista político. Por eso se explica por qué está dividido tan políticamente como está, incluso hasta en los votos de las últimas elecciones, independientemente de quién haya ganado. Pero este argumento que te doy, no sé si es una teoría, yo no se lo escucho a mis compañeros de directiva. A mí todos me preguntan, ¿qué cargo querés? ¿O qué lugares de tu gente? ¿Qué gente? Estamos hablando de Peñarol. Nos tenemos que sentar en la mesa el 6 de diciembre, poner los mejores nombres, y si hay una probabilidad bastante baja de que ninguno de todos los mejores nombres para gestionar Peñarol es de la lista 129, me parece perfecto, porque los tenemos que elegir a los mejores. Entonces, si vos arrancás toda una campaña electoral, lo único haciendo es, dinamitando puentes, tenés que tener del otro lado personas muy maduras emocionalmente, como para que después soporten al otro día dar vuelta a la página. Pero la vuelta, ese es el tema, el dar vuelta a la página. Te pongo un ejemplo. Los que integramos tirando paredes. Hace 10 años que estamos alegres. Me siento yo, arranco el año. Hablando del programa, bla, 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 que creamos hace 10 años, fenómeno. Pero yo sé que tengo sentado a Hernán Braga, que está sentado conmigo y quiere ser el dueño del programa. Y está JJCB sentado conmigo y quiere ser el dueño del programa. Y está Gustavo Mendes quiere ser el dueño. Y está Santiago Abás y Wilson Mendes quiere ser el dueño. Egor Pío quiere ser el dueño. Te pasa la receta. Entonces, pará, ¿qué pasa con esto? Yo lo llevo a Peñarol y se sentó Barrera, pero esto no es una crítica a quienes son consejeros de Peñarol. Es un hecho objetivo. Y Barrera sabía desde el primer día que Catino lo tenía al lado y que quería ser candidato en las futuras elecciones de Peñarol. Por distintos motivos, Catino lo termina haciendo porque aparece Juan Pedro. Los que estaban en la microambiente del fútbol, sabíamos que Juan Pedro estaba afuera, fue, a ver, viendo, observando, a ver si se presentaba o no. Sabíamos que Barito tenía un perfil para tarde o temprano ser candidato. Que Nacho Rubio iba a seguir siendo candidato. Y son los compañeros de consejo. Entonces vos, mañana, te vas a sentar, si la gente te elige como presidente o como consejero, con un grupo de compañeros, que varios de ellos van a pretender ser candidatos a la presidencia en la elección que viene. Es natural, es normal. ¿Qué haría yo en tu caso, Pillo, si quiero defender tu liderazgo en el programa? Me rompería el alma trabajando y ser el mejor líder posible de la 10-10. Para que ni Hernán, ni JJ, ni nadie pueda, primero, mancillar ese camino. Segundo, los incluiría. ¿Cómo lo hacés en Peñarol? Los incluiría, pero porque tenés que tener un objetivo. Si vos solamente tenés un objetivo cortoplacista, es que es ser presidente de Peñarol. Te va a ir mal. Te va a ir mal. ¿Sí? Ahora, si tu objetivo es trabajar por Peñarol, lo comunicás, le explicás, ves cómo es el proceso, todo el mundo se une. Después, ¿quién dirige al club? Pero es que eso que vos decís, todo el mundo se une, es que yo no los veo unidos. No, pero yo nunca escucho esto. Después, pará, después de la elección, al otro día, está todo bárbaro, pero el siguiente día ya no están unidos. Eso es lo que ha pasado en los últimos años en Peñarol. Pillo, a mí nadie me dijo lo que yo estoy diciendo al resto de mis colegas. No quiero ningún cargo y ninguna de mi gente tiene por qué participar en la gestión del club si no considerás que son gente idónea. A mí todos me dicen, mirá que fulano lo podés mover de tal lado, mirá que me engano tal cosa. Yo no creo que hoy por hoy esa sea la lectura del club. También creo que los socios deberíamos castigar los personalismos en Peñarol. No alimentando y fogoneando a los sabotos y a militancia. Eso está mal. Nosotros queremos venir a esta elección a decir, nos fue mal, enfrentando gente, nos fue mal. Más ahora que tenemos una elección donde no va a haber mayoría. O sea, esos mismos grupos van a estar en minoría, necesitan hacer acuerdos. Sí, y te pongo este ejemplo. Le pasó a Barrera, el actual presidente Peñarol. Y Barrera tuvo que negociar. Lo hizo con la 28.09. Pero eso está mal. Pero pará, pará, pero tuvo que negociar. Porque era, pero no, pero por el mismo argumento que manejás vos, que era minoría, ganó con la mayor de las minorías, ganó, pará. Ganó con la mayor de las minorías. Entonces, hay decisiones que se tienen que tomar en el Consejo, que si fuera por los que, por el oficialismo, llegaron a Peñarol, y la oposición se ponía en contra de Barrera y quedaba en minoría. Entonces, no tuvo más remedio que negociar. Y eso va a pasar, porque yo creo que el que gane, gana con la mayor de las minorías en esta elección, eso va a pasar ahora en Peñarol. Entonces, suponete que vos seas consejero, que no seas el presidente. Va a haber un presidente que te va a querer tentar para tratar de acordar y tratar dentro del Consejo ser mayoría, con tu voto incluido. Bueno, hacemos la negociación en vivo. Ya le hablo a ese presidente. No hay forma que yo tenga obediencia debida. Peñarol no es un cuartel militar. Entonces, yo te voy a respaldar, señor presidente, en todas aquellas cosas que hagas a favor de Peñarol. No me tenés que dar nada, ni plata, ni cargo, ni nada. Nada. Te voto con dos manos. Y voy a ser tu principal opositor en todas aquellas cosas que hagas en contra de Peñarol. Esta mecánica de comprar votos es irracional y nos llevó por muy mal lugares. Por muy mal lugares. Entonces, también queremos venir a ser disruptivos también en la forma de hacer política del club. Porque si el concepto oposición y oficialismo y lo que fuera, es un concepto anti-Peñarol. Y todo lo que sea anti-Peñarol, la generación lo va a combatir. Oposición, oficialismo, nosotros y ellos, es anti-Peñarol. El gremio de los carboneros no se vería entre fogoneros y el que limpiaba la locomotora. Era un gremio único. Todo lo que sea anti-Peñarol, nosotros lo vamos a combatir. No lo tienen claro los actuales dirigentes porque han entrado en esta dinámica de política de barrio. Y bueno, necesitamos una voz nueva que venga a aclararlo. Vos estás dentro de este proceso que has hecho, Generación 129. Hicieron un acuerdo con Marco Sacle, que varias veces vino acá a charlar con nosotros y a visitarlo. Marco me cayó muy bien, muy claro, desde el punto de vista conceptual también. Y él hablaba de una especie de, entre comillas, auditor interno permanentemente dentro de Peñarol. Contame un poco ese concepto y supongo que si están dentro de este acuerdo macro, también vos pensás en ese alineamiento, digamos. Sí, claro que sí. Hemos tenido 100% coincidencias y ni siquiera fue necesario negociar un programa en común. Lo terminamos resolviendo fácilmente. La idea de Marcos y de Peñarolense es una idea que nosotros también teníamos, pero no con una figura específica. Ahora sí la hemos incluido. Generación lo que propone es, a través de plataformas digitales, darte acceso a toda la información del club. A toda información del club. Con lo cual la auditoría es permanente, es en tiempo real. Vos sabés los activos, vos sabés el estado de resultados del club, la plata que hay en caja, de quiénes son los jugadores que tenemos, cómo está escoriado el plantel. Vos sabés todo, me podés auditar en tiempo real. Me parece bien, Marcos es un abogado y quiere las cosas más formales, de que hace una figura, un auditor externo, no un amigo mío, no mi contador, un auditor externo que haga pasar por procesos que hace pasar un auditor externo, no que dé fe de lo que nosotros decimos, que nos audite. Son dos cosas muy diferentes. Y esa figura la tenemos dentro del programa, la vamos a imponer, no solo para nosotros, sino para que quede definitivamente en el club lo mismo como la defensoría del socio. Tener alguien en el club al cual el socio pueda llegar a aproximarse sin que sea un funcionario que solamente da explicaciones o no responde. Alguien que defiende al socio en la interna del club. Son dos figuras que sí vamos a incluir ahora. Dice Pablo Ferreira, Pillo, a todo el equipo, buen día. Pablo de Minas, lamentablemente no puedo escuchar la entrevista a Guillermo. La pueden subir a YouTube, ya dijimos que sí. Abrazo para todos. Espero que gane Varela, el único que puede cambiar este presidente de Peñarol. Mirá la fe que te tiene Pablo Ferreira. Qué grande, Pablo Ferreira. Bueno, y si no puede escuchar la entrevista, tampoco se pierde mucho. Que nos sigan las redes sociales. No, no, pero en YouTube la vamos a subir un poquito. Ah, genial. Preguntale qué opina si le ofrecen a D'Alessandro a Peñarol, siéndole el presidente. Esto lo pone Gonza, el amigo que termina en 576 su celular. Esto tiene que ver con... Sí, lo venía escuchando. Ahí está, se habla de D'Alessandro para Nacional. Ese tipo de jugadores, ¿no los llevemos puntualmente a D'Alessandro? No, Pillo, Peñarol necesita un orden, necesita profesionalizarse. Los clubes profesionales no contratan a jugadores a partir de determinada edad. Y los contratos son, a partir de los 33 años, son solamente de un año. ¿Por qué se va Godín del Atlético de Madrid? Capitán, genio, figura, ídolo. Porque se respetan los procesos y se respeta un orden. En ese caso se hubiese hecho una salvedad de Godín, pero así se manejan los clubes del primer mundo. D'Alessandro tiene 39 años. Primero eso lo define el director deportivo, el director técnico. Si me pedís mi opinión, difícilmente pudiéramos hacer una contratación de esa índole. Guillermo, ¿sabés de fútbol? ¿De lo que pasa dentro de la cancha? Yo entiendo que sí, los que jugaron conmigo dicen que no. Pero sí, a ver, los analistas, los informáticos, analizamos mucho. Soy exageradamente. Toda la parte de tecnología me gusta porque analizo los partidos desde el punto de vista del dato empírico. Entonces, si mañana el Pillo de la Rea no me cruzó la mitad de la cancha seis veces por tiempo en Peñarol, no sos un lateral que sube. No preciso empezar a intuirlo, te mido. Si después cada vez que llegas al fondo, me levantás un centro... ¿Y te das chapa? Claro, entonces es un momento que lamentablemente los informáticos, como desmenuzamos la realidad en números, veo el fútbol de una forma tan analítica que los argumentos que te puedo dar son hechos. Bien, da la sensación como que son elementos absolutamente objetivos porque son números que te están midiendo. Sí, mirá que la subjetividad también se mide. Se mide, ¿no? ¿Dónde está el corazón a la hora del análisis? ¿O no tiene que ver corazón? No, no, sí, tiene que ver corazón. El mundo del fútbol no tiene que ver con el mundo empresarial. El tema es que también tenés que saber cómo... Todo se mide hoy por hoy. Se mide la resistencia del jugador al fracaso, se mide cuántas veces habló por partido, cuántas veces le habló a un rival, si le habla o no le habla al juez, si mira al piso o no en determinadas situaciones, todo se mide. Pero sí, se necesita pasión y más en Peñarol. Peñarol está pariendo de su ADN porque los que lo dirigen desconocen cuál es el ser Peñarol. El ser Peñarol es evidentemente pasional. Todo esto que estamos hablando de cómo me quiero presentar como una opción seria choca contra la irracionalidad del hincha pasional, que somos todos. Entonces, por eso tenés que tener un mínimo de orden, porque si solamente te gobernas con pasión, terminás volcando en la primer curva que venga. Mirá lo que dice Mario Labio que termina en 243 su celular. Buen día, Pillo. Dice, muy bueno el programa, como siempre, lo estoy escuchando a Varela. Hasta el momento, la verdad, no ha dicho nada nuevo. Todos sabemos que hay disputas internas, que hemos fracasado deportivamente, económicamente, etc. Pero están los dirigentes dispuestos a cambiar en serio preguntas, a meter el cuchillo a fondo. Para eso hay que tener mucha espalda. Después que llegan, se acomodan todo y todo sigue siendo igual. Dice Mario. ¿Qué le contestas a Mario? Bueno, que lea nuestro programa. Nosotros no solamente estamos explicando qué queremos hacer, sino cómo lo vamos a hacer. Y ahí no queda ninguna duda de que no es necesario ni acomodarse, ni convencer a nadie. Es necesario tener un proceso, un objetivo claro, medirlo, comunicarlo a toda la interna, tener un orden y responsable, y espacios responsables. Bien, dice el 152. ¿Cómo procedería, dice el consulto a Varela, si se diera el caso que gane Damiani y quiere, Damiani, que Aguirre maneja toda la parte deportiva? Porque, de alguna manera, lo que expresa Damiani va a contrapelo con la propia propuesta de Varela que he escuchado. ¿Van a dar un paso al costado? Pregunta. ¿No van a participar de la decisión? Hay que escuchar a todas las partes. Juan Pedro ha dicho que no cree en los proyectos, ni cree en la figura del director deportivo, a pesar que los ha contratado y los ha tenido. Y es raro, ¿no? Que alguien no crea en algo y los contrate. Lo mismo nos pasa ahora, que tenemos directores deportivos, pero las decisiones las toman los dirigentes. Hay que escuchar a Diego para que nos explique por qué quiere una modalidad diferente a todos los clubes donde ha dirigido últimamente. Y escuchando y entendiendo los roles y los objetivos, la gente se entiende. Entre hinchas de Peñarol vamos a poder llegar al mejor de los escenarios. Nosotros vamos a hacer conocer, no nuestra posición, cómo se gobierna un club de primer mundo o cómo se gobierna un club exitoso. Algunos dicen, ¿por qué no hablan de quién va a ser el director deportivo o quién eventualmente podría llegar a ser el técnico si en este caso, generación 129, accede a la presidencia de Peñarol? Se pregunta si porque realmente no lo tienen o porque quieren tomar una postura política diferente a los otros sectores. Porque no nos corresponde a la generación 129 nombrar al técnico. Eso es una decisión del consejo directivo y al presidente. Esta arrogancia de las listas de ya imponer absolutamente todo, yo no sé en qué condiciones firmó Aguirre con Juan Pedro, cuánta plata, cuál es el proyecto, quiénes los acompañan. No sé quién es el técnico de Pablo Bengochea, no sé cómo va a escorear a los jugadores, cómo va a manejar formativas. Entonces, hacernos para nosotros la trampa de decir, generación 129, hay que ir a fulano o a mengano, no nos corresponde a las listas partidarias. Esa definición la toma Peñarol. Arrancamos mal en esa famosa unidad si al primer día vienen y me imponen absolutamente todo y no me explican. Entonces, nosotros, era evidente que para... La sugerencia que yo tenía en la campaña electoral era Guillermo, asociate a Glorias. Porque cualquier jugador de Peñarol al lado de Varela mide mucho más. Cualquiera. Pero, ¿qué pasa? Eso es un engaño. Eso es una trampa. Porque no somos las listas partidarias. Las listas partidarias llegamos al 5 de diciembre y después tenemos que romper nuestra escarapela. Es el club el que trabaja y el que maneja. Esto que han hecho mis colegas de ir enfrentando a Glorias, ¿no? Porque a Diego le han pegado mucho a través de sus declaraciones y decisiones. Lo que pasa es que también... Está bien. Pero también, Guillermo, hay una realidad. Quienes toman las declaraciones y decisiones hombres vinculados a la historia deportiva de Peñarol también son arquitectos de su propio destino. O sea, si te vas a meter en el ruedo político después vas a tener que bancar la política. Exacto. Aguirre habló públicamente y se metió él en el ruedo político por decisión propia. Ah, pero los políticos no pueden seguir correcionando a Peñarol. Esa es una jugada política que todos los años la hacemos, ¿no? Vos ves los spots televisivos y son todos goles. Cada vez más viejos, ¿no? Dentro de poco son blanco y negro. Claro, entonces es toda venta de ilusión y vamos, y hay una música ahí que... Y uno grita, vamos arriba Peñarol, fútbol, fútbol. Pero es humo eso. En realidad tenemos que explicarle al socio... Cuando en la lista 10 hace la promoción que dice fútbol, fútbol, ¿eso es humo? Sí, eso es hermoso para bailar en un boliche todos haciendo un trencito. Pero para dirigir Peñarol, no. Para dirigir Peñarol le tenemos que decir al socio señores, esto es así, ¿sabes? Le vamos a pagar tanto a tales jugadores y tal característica, así lo vamos a contratar. Esta es la negociación con el contratista. No alcanza con poner música. Ya no fue mal con las serpentinas, ¿eh? No fue mal. Miren la tabla de intermedio, faltan dos fechas y el partido peor se puede jugar o no porque no pinchamos ni cortamos. Es horrible. Basta de música, basta de glorias. En este no es una tabla de intermedio faltando una fecha, faltando el clásico. De un campeonato de siete fechas faltan dos. Es increíble, increíble. Pero en el medio estamos todo el tiempo en ese trencito de carioca todos bailando con las glorias y no se cae a pedazos. Entonces yo antes, cuando lo veía de afuera dije, el día que me toque, no voy a hacer eso. Porque es una tomada de pelo. Literalmente para mí. Perdón, todos los publicistas me están queriendo matar. A mí me lo sugerieron, ¿eh? Ojo, agarrate de la mano de alguien, cualquiera más famoso que yo. Pero no, venimos justo para hacer lo contrario a lo que nos estamos criticando. Bien, nos quedan un par de minutos. Dice, muchachos, el 825 Rodríguez dice, una cosa es que el socio sepa los números del club teniéndolos, como vos expresabas. Dice, otra cosa es poner todo detallado para que otros se aprovechen. ¿No será contraproducente? Mira, en mi órbita profesional hay cierta información que es confidencial y hay cierta información que es discrecional para las negociaciones. Si los socios que tienen miedo que nosotros les rindamos cuentas y les demos información, me explican en qué es perjudicial, obviamente no la voy a dar. Ahora, si la información perjudicial para el club es que Nacional sepa lo que le pagamos a los jugadores, yo creo que Nacional se va a reír cuando sepa el presupuesto que tenemos. No hay ninguna información hoy por hoy en el club que hacerla conocer implique perder una capacidad de negociación mejor. Ojalá, el hecho de yo tener que contarles las negociaciones y los números me va a obligar a mí, a no ser las locuras que Peñuelo hoy por hoy hace. En ese secretismo, que porque otro no se entere, ¿no se entere de qué? Si en los clubes del primer mundo los balances son públicos, me los leí todos, en un mes me leí todos los balances de todos los cuadros europeos de primer nivel, sé lo que gana cada uno. ¿Cuál es el problema? Bien, en el 993 dice esto. Dice, me gustaba mucho el perfil de Varela hasta que me enteré en tu nota de la vez pasada que desde Damián y Padre viene votando el damianismo, pasando por Juan Pedro y Barrera. No fue así. A ver, dale, ¿cómo fue? Las únicas veces que voté a Damiani fue Damiani y Damiani en aquella elección que conté. Y bueno, la última vez apoyé a Jorge Barrera, que es un amigo personal, con el voto. No volví a votar a Juan Pedro, ni volvería a votar a Juan Pedro. Me estoy presentando precisamente porque no tengo nada que ver con el damianismo y combato esa forma de ver el club. Esa intención de vincularme a Damiani... A ver, voté porque había dos o tres listas que había que votar. En su momento pensé que era la mejor solución. Bueno, el voto anulado, el voto blanco también es una opción. No me gusta. No es legitimar a los dirigentes. Es una inconformidad que prefiero que... Hoy por hoy los socios de Peñarol tienen un espectro político bastante grande. No te gusta cómo está siendo dirigido el club y votanos a los nuevos. Te gusta cómo está siendo dirigido el club y bueno, no nos votes a nosotros. Este mismo mensaje dice, a raíz de lo que escuché no puedo dejar de verlo como esas otras falsas oposiciones que terminaron dañando al club. Esto dice Maxi, el cabeza mal donado. Dice, es más, creo que si se hubiera juntado con Rubio por voz podrían haber sacado justamente a Damiani de la futura presidencia de Peñarol. No es una tarea de generación que tiene tres meses. Haber sacado a Damiani... Que Damiani sea el principal candidato en las encuestas habla muy mal de la actual oposición. No han logrado... Ninguno de los grupos que representan a socios que no quieren a Juan Pedro han logrado formar un polo que sea válido como el voto. Entonces nosotros, cansados de no tener esa alternativa, hemos venido. Para mí lo más fácil de apoyar a Damiani hubiese sido pedirle un lugar en la lista. Si la gente cree que en realidad todo lo que estoy diciendo es mentira, hubiese sido muy fácil. Era llamar a Juan y pedirle que empezara a trabajar con él. Iba en alguno de esos cargos que ellos tienen miedo de que yo compre. Le estoy diciendo, otra vez fuerte y claro, que no hay forma que nos compren el voto. Ni con plata, ni con cargos. Dice el amigo 160. Buen día, Pillo Varela. Es la opción de cambio, creo yo. Los demás candidatos serían más de lo mismo. Dice el socio 134.080, Daniel González. Bien, por Daniel así lo vemos nosotros. Porque son los actuales dirigentes del club. Es una elección tan rara esta. De que nos presenten soluciones los mismos que nos han ocasionado los problemas. Que uno esperaba que la madurez del socio estuviera un poco más a la altura del cambio que el club necesita. Necesitamos cambiar a Peñarol. No podemos dar el lujo de estar tres años más de vuelta haciendo lo mismo con los mismos. Bien, dice Boston Presidente. Este es un hincha de Peñarol desde Boston. El 1297. Dice, por favor, tomen en cuenta el promedio de edad. Hace referencia al plantel. Peñarol no es un cementerio de carros viejos. Dice, lo dijo Mario Coya ayer. Basta de tener cachilos tirados en los aromos. 40, 50, 60 mil dólares por mes. Entonces, suman todos esos cachilos. Estamos totalmente desbalanceados. Midas como midas el plantel está totalmente desbalanceado. Siempre pongo el ejemplo de, tenemos 45 contratos y no tenemos un lateral zurdo. Y déjame decirle al amigo de Boston que parte de nuestro programa es que para la próxima elección los socios del exterior puedan votar. Bien. Y algunos finales en 965. Dice, Guillermo, es mi candidato. Yo lo voto. Pero el discurso es muy racional. Al público, lamentablemente, se lo convence con más discurso tribunero. Ojalá se dé, dice Gustavo. Ahí agrega, discrepo con que el técnico lo tiene que nombrar el Consejo Electivo. El gerente deportivo debe ser nombrado por el Consejo por tres años. Luego depender directamente del presidente y, entre ellos, resolver un término. Técnico, Iván Carlos, tres años como sea. Once voluntades que no saben de fútbol no pueden tomar las decisiones racionales. No, estoy 100% de acuerdo. Lo que quise decir no es que elije los once. Quise decir que lo elije las autoridades de Peñarol, no las listas partidarias. Y en lo otro, ¿qué era lo primero que me había dicho? Hizo referencia para un poquito, que lo tengo por acá. Son muchos mensajes los que llegan. Sí, llegan. El tema de, bueno, el anterior que era un tema de los años de las cachilas. No, 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 el mismo, el que nos dijo. Este, este mismo. El discurso es muy racional. Al público lamentablemente se lo convence con un discurso más tribunero. No, pero eso, a ver, amigos de Peñarol, despertemos. Ya nos han embriagado en las épocas electorales con discursos tribuneros. No sé, amigos, si ustedes están conformes con cómo está Peñarol y lo vienen disfrutando los últimos dos años, no me voten. Las soluciones que queremos, la lectura que tenemos del club, no sirve para los que creen que está todo bien y que los que vienen van a mejorarlo. Yo no necesito hacer todo un discurso mentiroso o tribunero y arengarlos porque por ahí no nos fue bien. Y aparte, a mí me va a gustar sostener, con hechos, lo que digo ahora en el micrófono. Porque voy a dar la cara, estoy poniendo mi prestigio, que será poco, mucho, nulo, lo que fuera, pero es mi prestigio. Entonces no me puedo permitir que mañana me vengan a exigir que mentí o que fui tribunero en tal y tal aspecto. No vamos por ahí. Bien, la dos última. Primero un mensaje de Rafael del Bus, un gran amigo que nos escucha todos los días. Dice, me parece muy coherente lo que estoy escuchando por parte tuya, tus apreciaciones. Y después lo otro. ¿Qué es lo que me da, Damiani? Llega Diego Aguirre y en lugar de irle bien, porque esto es fútbol, no le va bien deportivamente. Ganan los otros sectores, gana Culla o gana Nacho Rublio y a Benguechía no le va bien porque esto es fútbol. ¿Qué pasa en Peñarol? Mirá, estás dando una clave. Cuando vos armás un proyecto deportivo basado en una persona, no estás armando un proyecto deportivo. No estás institucionalizando en Peñarol los procesos que necesita Peñarol la institución. Porque ponele que le va mal, ponele que le va muy bien. En realidad le vienen a ofrecer la presidencia de los Estados Unidos de América, ¿no? O sea, los queques árabes no tienen plata para llevárselo, pero se va como presidente de Estados Unidos. Pablo y como presidente ruso Diego Aguirre. Se nos van, ¿sí? ¿Qué le queda a Peñarol? Nada. Entonces, ¿quién es la figura? ¿Quién debería haber sido la figura en esta campaña? Peñarol. Necesitamos dotar a Peñarol de profesionalidad, de proceso, de gestión, de profesionales. Después si viene Diego Aguirre a cumplir tal rol, Pablo Bengochea o el mismísimo Lionel Messi, es un tema de Peñarol. El activo tiene que ser el club. El problema es que cuando no tenés eso claro, no tenés un proyecto y no sabés cómo hacerlo, tenés que recurrir a personas. Si vos estás tan jugado a una persona, estás jugando a tu futuro éxito al potencial de esa persona. Y hay una cantidad de variables que no podés manejar. Ya nos pasó. El actual candidato a presidente nos prometió que era Diego Aguirre, su técnico. Y ni siquiera llegó a que eso se cumpliera. Y se empezó a deshilachar. Ya arrancamos mal ese proceso. Es que te puede pasar, probablemente. Por más buena voluntad y genios que sean Pablo y Diego, que lo son. Entonces, tenemos que entender que hay que priorizar el club. Es Peñarol el que tiene problemas. No Aguirre o Bengochea. El que tiene problemas es Peñarol. Ojalá ellos vengan a ayudarnos, pero por el que tenemos que trabajar es por el club. Bien. La última. Coya dijo un montón de fortaleza tuya, pero que no tenías equipo. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, somos casi 100 personas. La lista que tenemos no son nombres que hemos inventado con un algoritmo falso. Todos esos profesionales están. Nuestro equipo de 21 profesionales vinculados a lo que queremos hacer y cómo hacerlo. Está dando capacitaciones. Fueron públicas. Los he invitado a todos. Así que, con gusto, le voy a pasar a Mario no solamente el equipo, el programa, sino cómo lo estamos haciendo. Y ojalá que si nos toca trabajar juntos, se pueda apoyar en nuestro equipo y nosotros en Pablo. Guillermo, gracias por estar. Muy gentil de tu parte. Veremos lo que pasa el próximo sábado. Y después, el próximo sábado, seguramente seguiremos en contacto en la decisión que el socio de Peñarol libremente toma con relación a los candidatos. Gracias, Pillo. Y invitarlos a todos a que vayan. Necesitamos fortalecer al club más que nunca. Gracias a todos. Exactamente.